Música 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 Hola platernitos, ¿qué tal? Soy Massi, bienvenidos a Minecraft y hoy soy Ashketchun entrenador Pokémon y aquí están mis dos Pokémon, está el Pikachu Exidax, hola Pikachu, ¿qué tal? Pikachu y luego tenemos al Magikarp Hippo Hola Magikarp Magikarp, Magikarp Magikarp, Magikarp Y estamos aquí en el mapa de Dwarven para echar una partida de Eggwart, tenemos aquí también a otro compañero el señor Oakstar, que bueno, ahí está el señor, y vamos a intentar ganarla, ¿vale? Voy a intentar ayudarme con mis compañeros Pokémon para ganar esta partida Ya sabéis que Pikachu tiene un ataque impactrueno y luego también Magikarp, pues tiene un ataque muy potente, que es salpicadura ¿A que sí, Magikarp? ¿Tú vas a ganar la partida? Poico Después del reto de Bob Esponja se me ocurrió el reto de Pokémon y dije mira, yo soy Ashketchun y ya pues uno es un Pokémon Troll y otro es un Pokémon Cacoso Pues Pokémon Troll es Pikachu y Pokémon Cacoso pues es Magikarp, con todo respeto es Magikarp Ja ja, Magikarp, no subes para nada Ja ja, inútil Juselace No, cuidado no te pongas a reír ahora de Magikarp que luego evoluciona Gyarados, ¿sabes? y te mata, ¿eh? O sea, cuidado con Magikarp Mira, primo, que cada vez evoluciona ahora mismo este que es toda la vida, primo Oye, cuando habla así parece que te va a atracar, tío no sé por qué Es que tiene la sangre de Gyarados por sus venas, ¿sabes? Oye, Magikarp, ¿qué ataques tiene? A ver, cuéntame, ¿qué ataques tiene? A ver, haz una demostración, aquí en directo Mira, 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 mira Mira, 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 mira ahora utilizo recuperación de HP Ja 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 De HP es de I, po, ¿no? Ja 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 ¡Dios! 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 Tengo que contar esto ¡Que alguien lo mate, por favor! ¡Hace de que crie malvas! ¡Ay, ay, por favor! ¡No puedo! Vale, a ver, vamos a canjear aquí un par de bloquecitos Nuestro compañero está haciendo puente a la isla del lado, ¿eh? Vamos a ir, venga, equipense Magikarp, yo creo que tú así puedes ir, Magikarp que tú nos vas a servir de mucha ayuda, ¿vale? ¿Vale? Ahí está nuestro compañero Cuidado, cuidado, compañero Guau, tú me lo pillas mi primo, mi hermano, mi gente De todo, me transformo en Gyarados El ninja se quedó ya sin bloque, pobrecito Tranquilo, tranquilo A ver, Pikachu, tú el primero Venga, te sigo Venga, Pikachu, prepara tu ataque ¡Atento! ¡Pikachu! ¡Impactruino, impactruino! Vale, ahí está, perfecto ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! Vale, Magikarp, Magikarp Voy a romper el huevo, Magikarp ¡Cuidado, eh! ¡Haz tu ataque! ¡Haz al picadura! ¡Magikarp! ¡No hago daño! ¡Magikarp! Oye, que se están pirando todos Mira, no pueden pasar Voy a usar mi Kilikachu ¡Ah, no! ¡Que es mi compañero! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Es mi compañero! ¡Casi explico al compañero! No, que lo viene a matar Vale, 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 ya está Equipo naranja A tomar por saco Vale, equípense, por favor Equípense Vale, vamos a intentar ganar la partida Esto es muy importante Tenemos que equiparnos y organizarnos Da igual si nos rompen el huevo, eh Porque con Magikarp somos invencibles Ahora mismo Es verdad Somos totalmente invencibles ¿Nosotros nos podemos llevar armadura? Sí podemos Hombre, claro, claro, claro A ver, eh... Sois unos Pokémon Pero necesitáis subiros caramelos raros de estos, ¿verdad? Mira, yo voy así, mira, yo voy así Mira, mira, así voy ahí ¿A dónde vas a ir así, tío? ¿Por qué? O no te pongas un casco Para que se te haga tu cabeza de Magikarp, tío? Mira que feo, eh Mira que feo, es que... Mira su cara ¿Qué te recuerdas, tío? Mira, 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 mira Me recuerda a lo mejor que canté esta mañana, tío Un Magikarp Un Magikarp Un Magikarp Él es feliz Bueno, venga, vamos al centro Cuidado que viene un señor azul, eh Vale, Magikarp Ataca Ataca Magikarp Cuidado que no quiere ser la del para abajo Muy buena Magikarp Ahí está, venga, continuamos Vale, aquí viene otro azul, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, muy buena, muy buena, muy buena Ahí está Muy buena, señor Pikachu Corre, corre, corre Vamos a por los de equipo rosa, eh Que este tío se ha pirado Vale, ahora matamos a este Y vamos al equipo rosa, eh Vale, ahí, venga, venga Vamos, Pikachu Vamos, Pikachu Cuidado, que bueno Que bueno, que bueno Yo voy yo, oh Se ha caído Vale, venga, ahora Pikachu Que buena, que buena Vale, manzana de oro, eh Vamos a por ellos Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no Peto de Iron, peto de Iron, peto de Iron Ya, ya, estoy aquí, estoy aquí Voy a romper el huevo, eh Venga, hasta luego Vamos, te cubro, te cubro, te cubro Lo rompí, ahí está Venga, adiós, amigo Adiós, 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 adiós Es que no la puedo pegar, que no la puedo pegar Ahora sí Adiós, amigo Perfecto, vale Los rosas han quedado sin huevete Magikar, ¿qué estás haciendo, Magikar? Volviéndolo Vale, 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 vale Muy buena, muy buena, compañeros Venga, al centro Tienes los morados, socorro ¿A por aquí tía armadura? Eso, eso, eso Ahí está, perfecto Vale, muy buena, Magikar Ahora, vamos a la isla azul No tienen huevo, eh Venga, venga, venga Se escapó uno, se escapó uno Ahí está Ese Pikachu to sexy Solo queda un azul, eh Y me da a mí que va a estar aquí arriba, tío No sé por qué, pero me lo huelo, eh Deberíamos ir a ser... Dios, iban a poder oxígena, eh Nos hemos salvado de churros Vale, a esa isla no hay nadie A la nuestra tampoco No están yendo a nuestra isla Esto es muy extraño, eh Bueno, GG Venga, Angie, dilo Entrenador Pokémon Dime Tengo un regalo para ti ¿Qué me quieres regalar? ¿Pero por qué me vas a dar caca? No me des caca Toma No, pero no me lo tires Hay que hay un montón de caca No, Pikachu, dame el casco de hierro Y toma Vale, vale, gracias Da igual, da igual A ver, no pasa nada La pechera creo que... No, no la puedo coger yo Ahí está, vale La pecherita para mí Vale, diamantes tengo cuatro Podríamos ir incluso a una isla Y encender la máquina de diamantes Porque me da a mí que va a haber Más de un equipo camperiño Aquí hay diamantes Que se van a cerrar Vale, vale, venga Vamos al centro Los amarillos no tienen huevo Y están haciendo puentes, eh Y aquí hay uno, eh Vale, es el azul, es el azul Lo estoy viendo aquí a la derecha Este es el azul Míralo, míralo No tiene nada Tiene casco Vale, este fue el que se dedicó A hacer casco todo el rato, ¿no? Sí Venga, vamos a por este Cucu Señor, soy Asketchun de Pueblo Paleta Te vengo a matar Eh, de Pueblo Paleta O de Pueblo Colmillo Cuidado, mi amo, por favor Vaya usted con cuidado Vale, adiós Magic up Magic up Magic up Tío, el Magic up se ve ya con retraso Sí, no, no tienen huevo O sea, son los que amamos nosotros Y los verdes que no han salido de su isla, eh O sea, que esto huele a... ¿A qué huele Exi? Ye 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 Cereales ye ye Ah, Magic up ye ye Eh, entrenador Pokémon Dígame Tengo una cosa para ti ¿Qué me quieres dar? Oh, gracias, tete Bueno, a ver Eh, estos no tienen huevo O sea, si los matamos Eh, Exi, tienes tú las botas, tete Toma, entrenador Vale, con cuidado, eh Es que estos tíos van a venir a por nosotros ¿Por qué las tira? Jajaja ¿Será Troll? El Pikachu se me ha revelado, tío No, 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 no Tienen arco, cuidado Tira para atrás, tira para atrás Nooo Vale, adiós todo el mundo Je 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 A ver, eh No sé qué hacer ahora mismo, eh Esto va a estar muy chungo Se han hecho un arco No tienen huevo, pero hay que matarles, eh Eh... Oh, la máquina esta está encendida Tú, 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 tú Vale, vale, vale Tengo diamantes, tengo diamantes, eh Con un par de diamantes más Me hago una espada de diamantes Y con esto reviento, eh ¿Cuántos diamantes eran? Doce, puede ser Doce Sí, pero también te puedes hacer un arco Vale, viene un amarillo, viene un amarillo Oh, sí, ya está Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Vale, ahí está Ye ye Vale, un amarillo menos No, no, no Uf, Dios Tiene un arco de poder o algo Me han quitado tres corazones De una, de una yoya, eh Madre mía, tío Bueno, voy a intentar canjearme aquí La espadita, eh Rápido A ver, ahí está Ahí está Vale, perfecto A ver si vienen, eh A ver si vienen los amarillos Estoy ya aquí, eh Vienen dos, pero creo que los puedo matar, eh Vale, ahí está Perfecto Tengo una espada de diamante Adiós, amigo Vale, adiós Vale, adiós Y adiós Ahí está Dos han muerto, creo, eh Sí, solo queda un amarillo Y es el que tiene el arco Va full hierro Va full hierro Vale, intentar equiparos, vale El amarillo que queda va full hierro Ah, vale Muy buena Magikar Me la voy a intentar distraerle, eh Buenísima Magikar Buenísima Voy a intentar hacerme también, eh Las botas y los pantalones que me faltan Y ya está Vale, ahí viene Pikachu Pikachu, ponte tú las cosas de faul Pika A ver, eh Voy a hacerme aquí los pantalones Tengo más espada de diamantes Empezar Dime Dime Tete Oh, gracias por los diamonds ¿Dónde están? Vale, están aquí atrás Diamond What, what, what? ¿Qué pasa? ¿Dónde está ese verde? Me acaba de matar un verde Vale, 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 vale Pues vamos al centro, vamos al centro Si hay un verde hay que ir al centro Vamos, Exi Ahora ya iremos a poner el amarillo que queda, tío Pero hay que matar Vale, los verdes han hecho puente El tío se ha caído Hay un verde que se ha caído Vale, 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 vale Vale, eh Podemos ir entre tú y yo y matarlos, eh Porque yo voy full hierro casi, eh Venga, venga, venga Vale, se puede, se puede Vale, Magikar Atento porque el... El de... Iron que va full Está cerca, está muy cerca Vale, Pikachu, tú primero ¡Wah! Muy buena, muy buena ¡Y patruelo! A por el de Cota Ahí está, adiós, amigo Vale, perfecto Ahí está, voy a por el huevo Voy a por el huevo Voy a por el huevo Se lo rompo Vale, ahí está, así un huevito Ya está Yeah, yeah Vale, voy a intentar ir para el otro Y este hombre, ¿por qué viene aquí a pegar si no tiene armadura? Adiós, colgado Yeah, yeah Vale, pues quedamos nosotros tres Oye, que nuestro compañero se salió de la partida, colgado Me acabo de dar cuenta O sea, estamos nosotros tres solo No nos quiere Vale, pues quedamos nosotros tres contra el señor que queda del equipo amarillo Que creo que tiene que estar en esa isla de ahí delante, eh Cuidado, tipo, eh Ahí está, ahí está, está ahí delante, eh Mmmmm Ja, ja, ja Tiene algo de empuje, os tira, eh Tened cuidado, compañeros míos A ver, Exi, cuidado, eh Exi, cuidado que te tira, eh Ya Vale, vale, vale Vete a molestar, vete a molestar Intenta molestarle, eh Ay, que vaya por ti, que vaya por ti, que yo lo mato Exi, no tienes nada para fregar Lo reviento Vale, cuidado, cuidado Llevo yo, eh Llevo yo, llevo yo Llevo yo De Aguars acompañado por mis dos Pokémon preferidos Con el señor Pikachu Y con el señor Magical Podéis dejar un super like Tienes el canal de Hipo y Exi en la descripción Y Pokémon Hazte con todos Hazte con todos Sí Seremos mejor al fin Ah, sí Te señor yo Y tú a mí Exi dice Gigi Hazte con todos Pokémon Yeah, yeah Yeah, yeah Adiós